En esta exposición estoy exhibiendo una obra que se llama Perímetros y la especie que estoy representando es un nogal andino, que es una especie endémica de mi país y de la cordillera de los Andes. Estos seres, estos árboles están sufriendo con el cambio climático, son especies muy frágiles, que viven en un ecosistema muy particular, que muchas veces son especies endémicas. Es una de las consecuencias del cambio climático, se ve en primer lugar en las plantas y específicamente en los árboles de los trópicos. En esta curaduría de Gerardo Mosquera se ve, puede ser una de las interpretaciones, es cómo el cambio climático se está tornando cada vez más urgente. Es cada vez más urgente tomar medidas, ya que a medida que pasa el tiempo las consecuencias son mucho más graves.